el plan más cercano que tengo que pienso ponerme a planear en serio en estos días es lo que voy a hacer en diciembre para el receso que hay en diciembre porque me gustaría irme de viaje no lo he hecho todavía aquí en eeuu entonces quiero ir y conocer así sea como dos ciudades aprovechando de ese receso ya a mayor tiempo realmente no tengo un plan así definido sé que me gustaría regresar a mi país quiero regresar a colombia quiero hacer una maestría antes de regresar a colombia les quiero comprar un apartamento en mi barrio favorito en mi ciudad en barranquilla y pues no lo no me gusta hacer planes de pronto con esa parte pero de pronto ya formalizar las cosas un poco más con mi novio de pronto mirar cómo si se si se puede dar algo un poco más serio algo no no más serio de pronto más sí más más formal y como ya planear realmente en qué vamos a estar de aquí a unos a un año a dos años ya sería como lo que tengo en mente